Aún te has ido, ya te he hecho vernos Aún te has ido, ya te has ido, ya te he hecho vernos Aún te has ido, ya te he hecho vernos Aún te has ido, ya te he hecho vernos Aún te has ido, ya te has ido, ya te has ido, ya te has ido Aún te has ido, ya te has ido, ya te he hecho vernos Aún te has ido, ya te has ido, ya te has ido Vuelto a la zona para ver, no me veo Vuelto a la zona para ver, no me veo ¿Qué más quieres de mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!